¿Qué es lo que quería hacer en la vida? Siempre he tenido claro lo que quería hacer en la vida. No tenía claro si era enfermera o era médico. Desde muy pequeñita tuve la suerte de poder convivir en casa con mis abuelos, con mi abuela en concreto, con enferma de Alzheimer. Y mientras otros niños salían a jugar, yo disfrutaba cuidándola, dándola de merendar, cambiándola el pañal, sacándola a pasear. Y eso es lo que a mí me hacía sentir bien, desde siempre. Cuando llegó la etapa de bachiller, eché para medicina y enfermería. No tenía claro cuál de las dos y entonces dejé que el azar fuera quien decidiera. Tuve la mala suerte de que me cogieron en las dos y entonces ahí sí que tuve que pensar qué era lo que de verdad quería hacer. Si cuidar a los pacientes o dedicarme más a la medicina. Me ayudaron un poco mi hermana a decidirme porque mi padre quería que fuera médico y mi hermana me veía más como enfermera. Al final tuve la suerte de poder hacer enfermería y creo que no me equivoqué. Pues lo que más me gusta de mi profesión es poder ayudar a las personas. En concreto yo ahora estoy ayudando a las personas más delicadas porque son las personas mayores, los pacientes crónicos. Y aportarles una calidad de vida en los últimos años de su vida es para mí fundamental. Es por lo que yo estudié enfermería, por las personas mayores. Es con quien me gusta trabajar. El paciente más delicado es el que más me gusta. Y conseguir que los últimos años de su vida o los últimos meses sean más agradables y que no tengan que ingresar tan a menudo, eso es lo que a mí me aporta felicidad. Pues muchos me han marcado porque llevo ya muchos años trabajando. En concreto me acuerdo de un paciente que estando yo en planta me pidió que me quedara a su lado porque estaba solo y aunque aparentemente no se iba a morir, él sentía que se estaba muriendo. Y en un momento me dijo que si me podía quedar con él para acompañarle, no podía porque tenía mucho trabajo, le dije que volvía en 10 minutos y cuando volvía a los 10 minutos estaba muerto. Me marcó mucho porque pensé que quizás sí que me podía haber quedado esos 10 minutos de haber sabido que se iba a morir, claro. ¡Gracias!